Río Santa Quiero que lleves todas mis venas al olvido Río Santa, Río Santa, causa al roso Río Santa, Río Santa, causa al roso Quiero que lleves todas mis venas al olvido Quiero que lleves todas mis venas al olvido ¡Dale con Prostra Guaratina! Todos me dicen, todos me cuentan que eres Santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres Santa